¡Terremoto, mis amigos! ¡Terremoto! ¡Mos señores, terremoto! ¡Mos señores, terremoto! ¡Va, amor, eh! ¡Ey, qué sentiste ahorita allá! ¡Se acabe de ver un terremoto en nuestro país! ¡Fue terremotillo! ¡Fue terremoto porque fue muy fuerte! ¡Fue fuerte porque los desatabilizó un ratito! ¡Sigan los fiestas! ¡Él lo robó como dos obros, los grandes patotes! Si el único que no sintió fue el ogro No, pero la verdad que sí fue fuerte Yo digo que tal vez en otro departamento Ha sido más fuerte Pero no, aquí sentimos fuerte No, es que generalmente cuando el temblor no lo sentimos aquí Pero esta vez Bueno, quitamos por mis amigos No le vayas, no le vayas No le vayas, no le vayas Este es una bailadita De verdad que se acaba de sacudir la placa Baila, baila, baila Bueno amigos, vamos dejando esos likes Todavía estamos vivos y sanos Estamos con vía ¿Qué vamos? Cayo Claudio Más en el gallo Claudio 6.22 en quién No, no A las 6.22 ¡Suscríbete! 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 No, pero en realidad ¿Quién es el propio macizo? Amores, para ir a la de Jaira Amores Y a la de Jaira ¡Esto! ¡Ja, ja! ¡Rico! Templo ahí, se hicieron a las 6.22 Dice Dicia Domínguez Amigos, regálenme los likes Llegamos a los 400, vamos Me faltan todavía 22 likes Regálenme los amigos ¡Vamos, no me dejes perder! ¡Lárritas conmigo! ¡Miradle ahí se... ¡Con el temblor! ¡No, dice! ¡Llárritas conmigo!